La mala suerte de Superman en los videojuegos es legendaria. Por años se ha pedido un nuevo título del Hombre de Acero, en especial luego del éxito de Batman que tuvo con la saga de Arkham. Sin embargo, si damos un repaso a los juegos que el padre de los superhéroes ha tenido los últimos años, nos daremos cuenta de que la cosa ha sido muy complicada para este personaje. No estoy seguro todavía si han sido los estudios incorrectos en el peor momento, pero no es un secreto que los videojuegos de Superman tienen una fama terrible. Y hablo específicamente de los 3D, porque si mencionamos videojuegos en general, alguno querrá sacarme la muerte y regreso de Superman. Un beat'em up bien recibido que aunque no tuvo el impacto de por ejemplo Spider-Man Maximum Carnage, sí que se puede disfrutar actualmente. Controlamos a los cuatro personajes que intentaron tomar el lugar del superhéroe, pero tras ese título lanzado en 1994, no hubo un lanzamiento con todas las de la ley, hasta que llegó Nintendo 64, famosa por presumir sus 64 bits y presentar varios videojuegos ahora en formato 3D, dando un gran salto en clásicos como Mario o Zelda. También otras franquicias lo lograron con éxito, Resident Evil y el recordado Spider-Man. Pero entre todo ese catálogo, hay uno en específico que incluso hoy puede ser considerado como uno de los peores videojuegos de la historia. Esta tragedia llegó a la consola de Nintendo en 1999 y fue desarrollada por el estudio Titus, un equipo que digamos, parece que lo suyo eran los juegos de carreras o adaptaciones 2D de algunas películas. Seguramente lo conoces y hablo de Superman 64, mismo que se lanzó para aprovechar la popularidad de la serie animada que en ese momento estaba en su mejor punto. En pocas palabras, este título se vendía solo. Originalmente llamado Superman The New Adventures, la idea era crear una especie de mundo abierto con Metrópolis. Una idea ambiciosa en el momento incorrecto, pues la tecnología no estaba lista para algo del estilo. Este héroe necesitaba un escenario abierto que pudiese renderizarse a gran velocidad, y no estoy seguro del todo si la consola de Nintendo hubiese podido con algo así. Al menos como se supone lo tenían planeado, especialmente porque aún utilizaban cartuchos. Sin embargo, de acuerdo con Eric Kahn, uno de los fundadores del estudio, la propia Warner fue la que puso muchas barreras para que estos no pudieran terminar el videojuego como lo esperaban. Solicitaron que la experiencia dejara de lado a la acción y se enfocara en un simulador de vuelo en Metrópolis. Y agrega que cada idea que tenían debía pasar por el estudio para tener aprobación y poderla implementar, lo cual se imaginarán hizo que el desarrollo fuera terriblemente lento. Todo este desmadre terminó afectando a la historia porque ahora resulta que estábamos en un mundo virtual donde no podríamos dañar a nadie. Al menos eso es lo que dicen de ese lado porque Warner jamás se manifestó al respecto ni hemos visto su versión del cuento. Total, que con todas las limitaciones mencionadas pudieron entregar, bueno, esto. Superman 64. De primeras, la historia es ridícula. Lex Luthor secuestra a los mejores amigos del hombre de acero y debemos entrar en un universo digital para rescatarlos. Pero por alguna razón también hay civiles a los cuales tenemos que estar salvando constantemente y para llegar a ellos tendremos que atravesar los infames y famosos aros. Esta barbaridad solo sirve para ir del punto A al punto B pero con la importante encomienda de atravesar esos malditos círculos de forma obligatoria y con límite de tiempo encima de todo. A ver, siendo realistas, el juego está roto en cada aspecto y detalle del mismo. El mundo se mira ridículo con esa niebla que no te permite ver más allá de unos metros de distancia. Seamos honestos, no es el único juego que utilizaba algo así, pero sí en el que se veía muy mal. Por ejemplo, Spider-Man al menos colocaba una cinemática para justificar que eso estaba ahí. Era una excusa tonta, pero era algo y acá no tenemos ni eso. Los controles de vuelo, a ver, no son tan malos como pensé. Me esperaba algo desastroso en todos los sentidos, pero mover al personaje en sí no es tan incómodo. Es responsivo para las direcciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Frenar. Es imposible bajar la velocidad, por lo que un pequeño descuido y terminas varios metros lejos de donde querías llegar originalmente. Esto provoca que un error salga caro y en consecuencia te frustras mucho al avanzar. Cuando crees que terminaste aparecen más aros y te dan menos tiempo para completar. Al final te piden golpear algo y rescatar a alguien con las instrucciones más confusas del planeta. ¿Cómo esperan que sepa qué hacer si con trabajo logro distinguir a Superman como una figura humanoide? El combate es solo una serie de manotazos con la aparente intención de verse impresionantes y no podemos dejar fuera el problema número uno en las adaptaciones de superhéroes a videojuegos. La cámara, que como te imaginarás es horrible. Y aún sabiendo esto, hay entornos cerrados con puzzles. Además de peleas que dan pena de solo verlas. En estas secciones que son longas debes soportar a los grupos de enemigos e intentar completarlo con todo y los pésimos controles. Más frustrante es cuando debes completar un objetivo específico sin darte instrucciones claras. Eso sí, te dejan bien claro que tienes dos minutos. Buena suerte. Y a todo esto tampoco puedes utilizar las habilidades de Superman. Estas estarán repartidas como power-ups y solo podrás seleccionarlas cuando el juego te lo permita. Al final, lo más interesante de Superman 64 es la historia que hay detrás de su caótico desarrollo porque el videojuego en sí es una burla para quienes lo compraron en su día. Hoy puedes recordarlo como una de las experiencias peor hechas de los videojuegos. Por sorprendente que parezca, la cosa no iría tan a mejor a partir de aquí. Por cierto, nunca juegues Superman 64. Pero como yo lo hago para que no tengas que hacerlo, puedes checar el video que está ahí abajo en el comentario fijado. Un par de años después del trauma, el estudio Infogrames Shed Dilt House, un equipo que en su mayoría se encargaba de juegos deportivos, recibe el encargo de realizar un videojuego basado en la serie animada. Sí, como el anterior. Solo que este llegaría para Gamecube y PlayStation 2, permitiendo aprovechar la potencia de las consolas de en aquel tiempo nueva generación. Para este punto, Batman tenía Vengeance, un referente curioso del murciélago mientras que Spider-Man acababa de estrenar de Movie Game. Por lo que era claro que los superhéroes tenían potencial en este medio y es así como nace Superman Shadows of Apocalypse, un título que podría desarrollarse después de los acontecimientos de la serie. En este, Lex Luthor y Darkseid unen fuerzas para enfrentar a su eterno rival, invadiendo metrópolis de máquinas que nos harán la vida de cuadritos. Motivo por el cual debemos enfrentarlos y de paso darnos de golpes con los robots que se nos pongan enfrente. Siendo sinceros, después del título de 64, uno entra ciscado a las siguientes entregas. Afortunadamente este no estaba nada mal. A ver, no es algo bueno en sí, pero se nota que las capacidades de la PlayStation 2 ya daban para algo más grande, pudiendo aprovechar mejor las habilidades del kriptoniano y estoy seguro de que no estaban presentes esas limitaciones creativas. La trama es muy sencilla y olvidable. Sí, raro viniendo del universo de Paul Dini donde era su fuerte, pero también nos encontramos en una época donde los videojuegos licenciados difícilmente se tomaban en serio. En primer lugar tenemos unos controles más cómodos, sin ignorar los conflictos con la cámara que sí llegan a ser molestos otra vez, pero no al punto de ser injugable. El vuelo está bien, pero en ocasiones se siente poco preciso, en especial en niveles en interiores donde no parece que calcularan del todo bien las físicas de Superman. Contraria parte a los exteriores donde es satisfactorio en la mayor parte del tiempo. Además, ahora sí podemos usar las habilidades a voluntad y adoro que los enemigos se prenden en llamas cuando les propinamos la visión de calor. Todo suena perfecto, ¿verdad? La cosa es que tengo un problemita con uno de los niveles del juego donde nos obligan a jugar con Clark en un modo de sigilo. Esto no me trae buenos recuerdos. Lo peor de todo es que hay secciones que no tienen sentido, podríamos pasar flotando, no hay cámaras que demuestren que hay un intruso, así que ¿cuál sería el problema? Es frustrante, rompe el ritmo y es aburrido. Por suerte no abusaron de esto y volvemos con el hombre de acero, justo para luchar con distintos tipos de enemigos, algunos más fuertes que otros. En ocasiones habrá que hacer misiones contra reloj, salvar civiles, destruir tanques… vaya que se nota que hay una mejora en comparación con el de 64, pero eso no significa que sea del todo un buen juego. Al cabo de unas horas, se vuelve repetitivo andar de aquí para allá, completando objetivos que a veces no son del todo claros. Además, el combate cuerpo a cuerpo llega a ser un poco molesto, con poca precisión en los golpes. Al final, creo que para la época era suficiente, pero las habilidades del superhéroe se convierten en su mayor debilidad, ya que no termina por sentirse cómodo del todo. Eso sí, los diseños están bonitos, asemejándose muy bien a los de la serie de televisión, con un Cell Shining que envejeció correctamente. Aunque no diría que cualquiera lo soportaría actualmente, sí digo que un fan de Superman quizá debería echarle el ojo por curiosidad, muy acorde a sus compañeros contemporáneos de superhéroes. Y parece que estaban de necios, porque vamos mal, medio remontamos pero sin destacar. Ahora toca hablar de un exclusivo de Xbox, sí porque esas palabras existen, pero no de la forma que esperabas. Ahora revisemos Superman Man of Steel, un título desarrollado por Circus Freak. ¿Que quiénes son estos sujetos? ¡Exacto! Bueno, supongo que algunos recordarán el título Looney Tunes Racing de PlayStation 1. Bueno, ellos son los que se encargarían después de un nuevo juego de nuestro kriptoniano, y ese llegó en forma de El Hombre de Acero. Tiene gancho, suena con fuerza, pero no. Este bebé tiene una premisa bien fumada. En primera está basado en una miniserie de Superman llamada Y2K, donde Brainiac 13, que viene del futuro, infecta a Metrópolis de un virus que vuelve tecnológica a toda la ciudad. Y con esto en mente tenemos una extraña historia donde nuestro héroe debe enfrentarse a, cómo no, robots. Además, claro, de algunos villanos clásicos como Bizarro, Metalo, entre otros. Claro, sin mencionar al principal que, como te habrás dado cuenta, es Brainiac. Con este juego lanzado en 2002, parece que la tercera era la vencida porque era el tercer título en un lapso de cuatro años donde intentaban llevar al superhéroe a los videojuegos y parece que ninguno logró su objetivo bien. Aquí podemos explorar la futurista ciudad con autos voladores, robots que estarán constantemente molestando, por lo que deberás destruirlos tan rápido como puedas, porque estos, por alguna razón, se la pasan destruyendo edificios. Bueno, siendo más específicos, todo el juego se sostiene en tener que cuidar a cualquier tipo de estructura de ser destruida, ya sean naves, antenas, autos y demás. No sería problema, porque bueno, somos un superhéroe, de no ser por lo mal calibrado que está el combate, la cámara y el vuelo, que se maneja de una forma muy rara. Asumo que intentaron aprovechar el tener los dos análogos, que en esos años era algo increíble para los desarrolladores, pero hace que Superman se sienta torpe al moverse y muy lento al maniobrar. En carrera no está mal, pero significa una enorme desmejora de lo visto en Shadow of Apocalypse. Por no decir que las batallas de jefe son aburridas y difícilmente sabrás de dónde vienen los golpes o qué estás haciendo, pues la pantalla llena de explosiones y rayos por todos lados no te ayuda para nada. Gráficamente, también se nota muy raro con diseños que tienen proporciones extrañas que intentan asemejarse a un cómic, pero con texturas y detalles realistas, lo cual se traduce en un mundo que se ve raro, por no decir que las físicas son muy malas. Al final, Man of Steel, si bien no llega a lo roto del juego del 64, tampoco logra nada interesante ni es cómodo de jugar. Una lástima considerando las capacidades técnicas de la Xbox, pudiendo hacer algo memorable. El problema es que ni recordado es por lo malo lo bueno, simplemente no existe. Con decirte que no me sorprendería si alguien en los comentarios me dijera que no sabía de su existencia. Hermano, no estás solo. Pero la cosa cambiaría con Superman Returns. Basado en la película de Bryan Singer, este sirvió como tributo a las cintas de Christopher Reeve. Y como era costumbre, tuvo una adaptación a videojuego que llegó en 2006. Ahora desarrollado por EA Tiburón, que otra vez está relacionado con juegos deportivos. Oigan, parece que la mala suerte de subs en los juegos ya tiene un patrón serio. O estos sujetos hacían juegos de carreras o deportivos. Ya hice un video completo de este juego, si quieres checarlo, pero a ver, en resumidas cuentas. Toma algunos de los acontecimientos de la película, agregando villanos o personajes extravagantes de los cómics. Lo más destacable es el mapa, pues la versión de Metropolis tiene la marca de ser ni más ni menos que uno de los más grandes vistos en cualquier videojuego. Lo cual es útil, porque andamos a máxima velocidad explorando y salvando gente. Lo que sí es que pierde gracia porque en vez de tener una barra de vida, tenemos que proteger la ciudad de la destrucción todo el tiempo. A pesar de su tamaño, gráficamente nos sorprende, aunque en gameplay gana puntos por el combate, que si bien es mejor que antes, no termina sintiéndose tan preciso como me gustaría, lo que provoca que no te diviertas tanto a largo plazo. El vuelo, por otro lado, es el más cómodo de todos, pues te permite un manejo más estable y poder escapar de situaciones difíciles con facilidad. Lo malo es que no hay mucho que ver. La ciudad parece una maqueta y le falta algo para que parezca que hay vida ahí. Si se preocuparon tanto por hacerte sentir como protector, no ayuda mucho que puedas ignorar a todos los civiles que terminan tirados en el piso y a los que se supone deberías poder llevar al hospital. Lo siento por los que le tienen cariño como yo lo tuve hasta hace un par de meses, pero si lo volvieran a jugar con un ojo más crítico se darían cuenta de que tiene muchas fallas. De igual forma, es un título que contó con ambiciones grandes, pero en la práctica muchas ideas fallan fuerte. Eso sí, por descarte podríamos decir que este es el mejor juego 3D de Superman. Lastimosamente, eso tampoco lo hace un buen juego. Sorpresivamente, no es todo, pues en 2013 se lanzó un juego oficial de Man of Steel, la película de Zack Snyder, el cual en resumidas cuentas era similar a los títulos de peleas como los de Injustice o Batman Arkham Origins. Es muy corto y como te imaginarás, no había mucha profundidad en el gameplay. Eso sí, podías interactuar con los escenarios y destruir algunos edificios. Oficialmente, este sería el último título individual del superhéroe, pero en consolas no hemos visto nada del hombre de acero desde Returns. Y sabe Dios si volverá. El panorama es complicado, no creo que sea imposible hacer un buen juego de Superman, pero para las desarrolladoras debe resultar complicado lidiar con el poder para no terminar destruyendo Metrópolis y que siga apareciendo un héroe. Pero quién sabe, con algo de creatividad podrían crear algo icónico. Fuera de eso, hemos visto al personaje en otros títulos de DC, como los Legos o Injustice, pero parece que Warner no tiene interés de darle algo en solitario, al menos por ahora. En vez de eso, prefirieron voltear a ver y decirle a Rocksteady, oye hermano, ármate un Suicide Squad. Pero bueno, el tiempo dirá si esta situación cambia. Si vienes del futuro y hay un mejor juego de Superman, por favor indícalo en los comentarios. Y si quieres verme sufrir con esta cosa, te recomiendo pasar por el video que dejé fijado en el primer comentario, con el cual inauguramos nuestro nuevo canal Joystick Junkies. De paso, suscríbete por allá para más videos del estilo, que estaré subiendo con colegas, reportajes, gameplays y más. Y si no, pues un like por acá, suscríbete para más videos del estilo y llegar a los 200 mil, y coméntame cuál es tu juego favorito de Superman. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.